¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que... Muy bien, Miguel Ángel. Bienvenido de nuevo. Hijo, ¿dónde te metes? Porque... ¿Qué tal, Víctor Palacios? Pues aquí, liado. ¿Qué vamos a hacer? Es que ya sabes tú que con los pequeñajos pues no hay tiempo de nada. El inicio del cole. En fin, tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos poco tiempo. Así que... Es interesante saber que después de que hablara Laporta se ha activado la oposición. Mañana habla Víctor Font y no sólo habla Víctor Font sino que ha aparecido el fantasma de Sandro Rossell. No digo que él sea un fantasma. Digo que ha aparecido la sombra de nuevo de aquel dirigente que dimitió en su día y que dejó a Josep María Bartomeu a los mandos y que se va a unir parece ser al nieto de Montal. Recordemos las elecciones del FC Barcelona deben celebrarse en 2026 pero la información es que se han reunido Cam Rubí y Sandro Rossell en una masía para debatir sobre si ir juntos o al menos tener el apoyo de Rossell para las próximas elecciones lo confirma el confidencial y no sólo eso sino que piensan que si no hay éxitos deportivos este año Laporta podría avanzar a las elecciones si hay presión. Esto es lo que se cuenta de la reunión surgida entre Sandro Rossell y Cam Rubí yo no sé si este es el momento perfecto para hacerlo creo que no pero es un vídeo que toca y tenemos que comentar porque evidentemente es actualidad del Barça yo no sé si toca porque con cómo ha empezado el FC Barcelona después además de haber dado una rueda de prensa Joan Laporta que decimos no lo creemos no nos lo creemos tal bueno eso ya cada uno que tenga en la cabeza lo que quiera lo que tampoco podemos hacer es pedir explicaciones y luego no creernos nada de lo que dice o sea no o sea pedimos que salga que salga y luego nos explica y dice todo es humo no hombre tampoco seamos así ¿no? y luego si ha dado esas explicaciones y el equipo va bien ¿qué sentido tiene? Miguel Ángel todo tuyo la verdad es que me pillas un poco porque yo estoy descolocado es decir yo no acabo de entender a qué viene todo esto o sea a ver ya sé que hay mucho movimiento porque al final si la pelotita no entra pues pues arde Troya ¿no? como es normal aquí y en todos los equipos de fútbol pero no sé voy un poco perdido Víctor es decir ¿a qué viene esto? o sea yo no entiendo la comparecencia de mañana de Víctor Fon estoy pendiente a ver qué va a decir o sea y los otros movimientos o sea no sé pero si acabamos de ganar cuatro partidos de cuatro podrían esperar al menos que la pelotita no entre ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir? o sea estoy un poco descolocado no entiendo a qué viene o sea es que no podemos dejar nunca tranquilo al Barça al club y joder que acaba de que la pelotita ha entrado que hemos empezado la temporada muchísimo mejor de lo que de lo que pensábamos ¿no? es decir ¿realmente toca esto ahora? no sé estoy sorprendido es decir aparte no entiendo no he entendido nunca Víctor las estrategias que llevan es decir ¿qué pretenden? llegar a la presidencia del Barça atacando al presidente actual despotricando de todo echándonos mierda a nosotros mismos no acabo de entenderlo ¿sabes lo que pienso? muy perdido más allá de la reunión de Sando Rosel con Cam Rubí estás diciendo Cam Rubí ¿no? yo te entiendo Cam Rubí pero es Cam Rubí ¿no? hostia sí siempre le llamo igual lo siento tú es que son cosas que me pasan siempre con los nombres que como te he comentado al principio es preparar el terreno para unas próximas elecciones o por si no entra la pelotita como dices tú que adelante elecciones la aporta ¿sabes lo que pasa? que cuando uno habla el otro tiene que hablar más y cuando el otro habla más si sale Víctor Font los otros tienen que alzar la voz también si no se quedan atrás y eso evidentemente al Barça no le favorece no le favorece porque hay ruido en un momento en el que el equipo va bien y en el que la porta ha dado las explicaciones te las creas o no no sé yo sinceramente ya te digo creo que la única estrategia que me está gustando es la de Marciria porque al menos sí hace autocrítica que me parece muy bien que eso lo hacemos todos pero da soluciones y además las soluciones las pone a disposición del club que el club ya es libre de hacer caso o no o de tomarlas o no pero al menos yo creo que es el camino porque demuestra que lo que quiere es el bien del club ayudar al club los otros parece parece que están pendientes de que la pelotita no entre y de que perdamos es decir prefieren que perdamos para que a ellos les vaya bien aparte yo creo yo creo que todo esto habría que hacerlo con mucha más discreción es decir no acabo de entender por qué lo hacen de manera que quieren ganar las elecciones pero que elecciones pero si estamos lejísimos de las elecciones y ahora estamos que hemos ganado 4 de 4 pero espérate que la pelotita no entre que entonces será tu momento en todo caso si quieres llevar esa estrategia ¿sabes quién me está sorprendiendo? y el otro día lo tuve aquí en el canal Tony Fresha hombre a mí me encantó yo le escribí todo y como diciéndole chapó y ojalá ojalá sirva para que se haya dado cuenta de que ese sí es el camino ese es el camino Víctor ese es el camino es decir ojalá se dieran cuenta todos los demás de que ese es el camino el camino es defender al Barça y que el socio que va a votar vea que el objetivo número uno es defender al Barça a partir de ahí luego ya llegará tu momento si es que llega lógicamente cuando se den las circunstancias pero el objetivo número uno es defender al Barça porque la sensación que tenemos todos es de que lo único que defienden es tu propio interés y que les importa una mierda al Barça por más que yo sé que son culés a muerte simplemente es una estrategia equivocada bajo mi punto de vista te estaba mirando ahora el correo porque sabes que mañana voy a ir a la rueda de prensa de Víctor Font y había pedido una entrevista una entrevista porque digo oye si hay una rueda de prensa a veces le deja entrevistar al Sport y al Mundo Deportivo cinco preguntas sueltas y me han dicho que no que no hay entrevista para el canal me la acaban de contestar por el email así que a la rueda de prensa sí que iré haré acto de presencia volveré a pedir la entrevista cara a cara y a ver si me la conceden nosotros iremos también iremos con Adri con Adri Arregas a preguntar y nada y a ver qué expone yo tengo un buen concepto de Víctor Font pero insisto creo que que se equivoca la estrategia pero es que una cosa no quita la otra tener una un buen rollismo de decir oye yo puedo llegar a confiar en esta persona pero otra cosa es como dices tú la estrategia que se está tomando ahora mismo pero yo creo que es el pez que se muerde la cola si uno sale el otro quiere ser más y así vamos que el club bueno de hecho el otro día Laporta lo dijo esos que están fuera yo estoy dentro yo sé lo que hay los de fuera solo comentan algo así dijo ¿no Laporta? en la rueda de prensa al principio bueno Laporta les pegó bueno ya lleva tiempo que les pega tiritos y tal pero claro es normal pero sabes lo que pasa que yo entiendo que ellos quieren hacer oposición pero es que sinceramente bajo mi humilde punto de vista creo que se equivocan porque esto no es política esto es el Barça ni esto es una empresa normal esto es el Barça es decir y el Barça por más que queramos y que sea una multinacional y todo lo que queramos y que tenga 400 millones de seguidores y tal pero 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 es diferente es completamente diferente a una multinacional y es completamente diferente a todo porque aquí entra sentimiento y aquí lo que lo que la gente valora es que se defienda al Barça porque está también valorado Laporta por su primera etapa que fue exitosa con muchísimos problemas pero al final fue exitosa el mejor presidente de la historia del Barça y ahora porque la gente cree que es el salvador en comillas ¿no? el salvador es decir estábamos otra vez en la ruina por segunda vez ha cogido un club destrozado y lo está intentando levantar entonces ¿qué pasa? y que le queda tiempo no ha acabado toda su legislatura como para hacer un diagnóstico total porque normalmente un presidente está en dos legislaturas para poder acabarlo empezado claro pero pero si es que además se está construyendo un campo nuevo estás intentando que sí que a lo mejor pues hay circunstancias que que hubiésemos nos hubiesen gustado que fueran de otra forma evidentemente pero es que cuando uno está en la situación económica que está pues es difícil aparte de que uno no siempre acierta con todas las decisiones que toma pero al menos tiene experiencia vete tú a saber lo que habría hecho otro sin experiencia en una situación tan delicada pero en fin que yo creo que la estrategia y que el socio lo que quiere ver es alguien que defienda al Barça y no alguien que para para atacar al presidente acaba atacando al Barça ¿me entiendes? porque al final si atacas al presidente estás atacando al Barça y tú dices no es que yo tengo que hacer oposición y tengo que decir lo que se hace mal eso ya lo sé depende del momento si hay cosas graves evidentemente hay que señalarlas pero en el momento actual no lo entiendo mucho esto pero eso ya lo hacemos y lo haces tú y lo hago yo más hostias y más palos que hemos dado durante este verano y se ha dicho que hemos hecho el ridículo con Xavi que fue un esperpento que hemos hecho el ridículo con Nico Williams pues si lo decimos pero si damos palos por todos lados es decir más autocríticos que somos nosotros vaya pero una cosa es ser autocrítico y otra cosa es que nosotros lo que queremos es defender a nuestro Barça que al Barça le vaya lo mejor posible pero claro ellos con esa estrategia que utilizan yo no veo dónde está no veo no veo en qué ayudan al Barça Último ¿qué te parece que vuelva Rosel para estar quizá detrás o ayudando a otra candidatura que quiere derrocar a Laporta? Hombre a mí sinceramente lo que me gustaría es que de una puñetera vez se acabaran los sismos es decir una vez se acabe la etapa Laporta que ojalá sea muy tarde porque eso quiere decir que le va bien al Barça y como a mí me preocupa el Barça y no quien esté presidiendo pues ojalá dure muchos años pero una vez se le acabe su etapa que se acabará me gustaría que se acabaran los sismos por tanto la vuelta de Rosel no creo que sea positiva ni que ayude en nada al Barça insisto si el socio es inteligente votará una alternativa cuando toque que ya no esté Laporta que ya no pueda continuar o porque haya que tenga que salir porque las cosas Dios quiera que no no vayan bien espero que el socio sea lo suficientemente inteligente como para votar una opción que por fin acabe con los sismos bueno yo creo que con Cam Rubí y con Font sería ese relevo generacional ¿no? porque Frecha Benedito en fin todos ellos ya han dicho que ya está que se acabó por lo tanto Laporta tendría otra legislatura más pero ya se acabaría yo creo que serían el relevo natural de esa junta de 2003 que bueno se fue yendo por bandos ¿no? en fin Miguel Ángel un abrazo muy grande ¿vale? a cuidarse abrazo dadle un fuerte like Majo suscribíos nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien y seguidme en Instagram Rubicelo no falléis Majo sabéis que desde hace un tiempo porque me parece una absoluta basura de red social me fui de Twitter y lo he sustituido por Instagram he abierto esta nueva cuenta donde me podéis seguir y hago contenido del Barça periodismo deportivo cosas del día a día todo lo que no subo en este canal Víctor Palacios Vídeos lo subo a Instagram así que me podéis seguir allí Rubicelo ¡Suscríbete al canal!